Y sé vivir la vida siempre a mi manera, como cantabas tú. Subirte dos en dos, el daño es la escalera de sombra a la luz. Y aquí me tienes derrotado ahora, con el alma vacía. Ponle con tu canción, en mala hora, manda sonora a mí, en la angolía. Cántala otra vez, cántala una vez más, a mí. Que en el fuego de azar, de vivir, yo he perdido el menos de a mí. Cántala otra vez, cántala una vez más, para mí. Sinatra, ¿qué quieres? Necesito que me ayudes. ¿A qué? A ganarte una puñetera vez. ¿Sabes? Quiero volver a estar arriba, como aquella noche en el hotel. Con la ciudad debajo nuestro. Con Isabel al lado. Oye, Sinatra, dime. ¿Por qué no dejar de hablar solo? No. 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 No.